El día del servicio fue y les mostró el negocio y me llamaron por videollamadas, charlamos del negocio un ratico Me dicen de una sin hacerse rogar que sí y ¡boom! a los 20 días ya tenían 30 mil dólares de ventas aprobadas Yo ya, trágame más videollamadas de esas que eso está como bueno, 30 mil dólares en 25 días Se vendieron inmediatamente entrando al negocio Un poquito de la experiencia de cómo ha sido el camino para este ascenso, por favor Muchas gracias por estar aquí todos y muchas gracias por este reconocimiento Ha sido maravilloso, primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que da todo, todo lo bueno es de Dios Pero también tengo un agradecimiento por mi familia, las amistades que me apoyaron Porque pues aparte de que les encantó el producto, pues también me apoyaron comprándome los productos Y esa fue una manera de abrirme camino de hoy y poderme ir practicando mi negocio Y pues mi esposa también que me ha estado apoyando Y pues ¡como somos! Es importante saber que cuando empezamos y la familia y los amigos nos apoyan Después viene el camino duro cuando ya llevamos una de las personas que no conocemos Entonces es importante saber de que vamos a pasar de proceso De que vamos a llevar una semana sin vender, pero que es la siguiente, vamos a vender Entonces hay que tener siempre en mente eso Y no dejar que la mente no juegue sucio, que no vendí y que no Que el universo no escuche que tenemos una negatividad en la mente, ¿verdad? Porque siempre yo, la verdad usted sabe que he estado trabajando Últimamente no he tenido ventas y sí he tenido otras Pero cada vez digo yo, no, no voy a permitir que nadie me escuche una negatividad Porque lo que uno proclama eso es Así que siempre, aunque te des las cachetadas en la cara No vendí en esta casa, pero yo sé que Dios siempre tiene algo bueno más adelante Porque si Dios nos permitió llegar hasta este punto Es porque no me va a seguir apoyando Y eso es algo muy importante Bueno, yo igualmente feliz, contento Ella siempre, el apoyo mío que tiene es que Dale, levántate, sigue No, que a veces llega ahí toda No, no hubo nada No, la otra viene, dale Imagina, empieza a llamarle Digo, no tiene más llamada Entonces, de esa porno Yo siento que la estoy ayudando Y me siento bien Y yo sé que ella va con todo Y para adelante siempre Y ella va a estar siempre en la playa Porque me he sentido tan bendecida De encontrar pues a mi socio Fernando La señora Guadalupe que no pudo venir También es otra de mis socias Y esa fue la ayuda para poder llegar rápido a la distribución Y este, y qué bonito sentí Porque le dije a Guadalupe Yo ya tengo mi volumen de venta Pero para llegar a la distribución necesito que ustedes me ayuden Y ellos vinieron Venga, ayúdenme también porque ellos también son nuevos Entonces yo me puse a trabajar con Fernando Y me puse a trabajar con la señora Guadalupe Y que es emocionante saber que la gente te apoya Y que no hay ninguna Como egoísmo De saber que pues voy a llegar a un nivel Porque ellos saben que más adelante vamos a trabajar También por el nivel de ellos ¡Gracias! ¡Gracias!